La Vuelta al Mundo, señores, ha sido traducida a varios idiomas en la usurpadora, y esto fue lo que nos dijo la estrella, Gaby Spanik. Fernando Colunga, cuando oigo su nombre o digo su nombre, se me remonta en la cabeza tantos recuerdos que han sido maravillosos en mi carrera, y ha sido un placer, de verdad, nunca jamás se me va a olvidar que llegara a un país nuevo como lo es México, y eso es muy importante cuando uno es extranjero en otro país, te brinden el apoyo de esa forma y te abran los brazos de una linda y desinteresada forma, y eso para mí jamás se me va a olvidar, aparte que hicimos la novela más exitosa de los últimos tiempos, y bueno, gracias Colunga por haberme hecho sentir en México, a tu lado, como en mi casa, como tu hermana, y de verdad, te auguro los mejores de los éxitos, y que todos los santos y los divinos te sigan alcanzando, Dios te bendiga. Le diste la mano a Gaby y todavía te lo agradece. Lo que sucede es que yo siempre he pensado de esa forma, uno, si a ti te sirven el pastel más delicioso de la vida y te lo comes solo, a lo mejor te enfermas, y el día de mañana, aunque no te enfermes, no tienes con quién platicar, cómo te la pasaste, y si te gustó, y si fue bueno, y nada de eso tienes, en cambio, si tú lo repartes, si tú compartes, si tú abres, ¿no?, a que la demás gente se pueda sentar en esa mesa y comerlo, pues a lo mejor resulta esto, ¿no?, que después te dicen, no, y te acuerdas, aquel día que bien nos la pasamos, linda mujer, obviamente. Viste que lindo habla de ti, la linda mujer todavía, en este momento de su vida. ¿Sabes qué acaba de hacer mamá? Sí, felicidades, obviamente. Sí, está muy contenta. Bueno, una de las...